En Easy siempre tenemos lo mejor para ti. Como Star Plus, con series, películas y el deporte en vivo de ESPN. Y Disney Plus, contrata el Combo Plus con dos meses de regalo, todo integrado en Easy TV Smart. Además, con Easy Mobile tienes gigas ilimitados para navegar donde quieras. La mejor forma de tenerlo todo está en Easy.